Tic-toc, tic-toc, ¿qué pasa con tic-toc? La verdad detrás de la explosión en Beirut, Ellen DeGeneres y mucho más. Aló, ¿qué pensaste que iba a decir? Aló, ¿qué pasó? Friki's del carajo, Juanito C, tiki-tiki-tiki-tiki. No, una vez en la vida hay que cambiar un poco. No, mentira, no puedo cambiar nada, así que... Aló, ¿qué pasó, Friki's del carajo? Soy Juanito C y esto es Del Carrajo TV y les doy la bienvenida a una nueva ración de data suculenta donde vamos a repasar todo lo que está sucediendo aquí y por allá también, por ahí. Y arrancamos con el anuncio oficial de que Iker Casillas se retira del fútbol, por lo pronto del fútbol, futbolín, de jugar, ¿no? Porque quizás en dos años te dice, ¿sabes qué? Voy a ser técnico, eso es estar en el fútbol, pero no de jugador. Así que, grande Iker Casillas y nos veremos en el futuro cuando vuelvas al fútbol en otra cosa. Por cierto, a mí no me gusta el fútbol personalmente, pero un día les voy a contar la anécdota de cuando una mujer que conocí y la ayudé con un trabajo que necesitaba me dijo, te pago invitándote a donde trabajo. ¿Y dónde trabajaba? En un restaurante que está dentro del Santiago Bernabéu, o sea, del estadio. Y terminé comiendo y bebiendo en un restaurante donde veía un partido del Real Madrid, que hubo un montón de goles, como seis goles. Y la mitad de los goles no me los acuerdo porque no paraban de llenarme la copa de vino. En el día de hoy hubo una tremenda explosión en Beirut. Primero se dijo que lo que había pasado fue un barco que traía fuegos artificiales, pero definitivamente algo más parece haber porque la explosión que se ve en primera instancia es dentro de toda una explosión normal. Pero luego se ve otra explosión que tiene una onda expansiva muy potente que, como pueden ver en las imágenes, destruyó parte de la ciudad. Hasta el momento solo se sabe de 25 muertos y 2.500 heridos, pero se cree que en el futuro, en las próximas horas, vamos a tener información sobre más personas. Lo loco es que a partir de acá se empezó a hablar de atentado, de un montón de cosas, pero a ciencia cierta todavía no se sabe qué fue esa explosión. Y seguramente en las próximas horas se sabrá, así que si no me seguís en mis redes, apenas se sepa más o menos qué está pasando, lo voy a comentar en Twitter y en Instagram, así que seguidme por ahí abajo. La que no se da por vencida es Ellen DeGeneres, de quien ya hemos hablado muchas veces. Te dejo el video principal que hicimos por acá, donde te cuento el drama oculto detrás de esta mujer, que ya lo dije, pero en el momento que hicimos ese video dije, puede ser o puede ser un poco de humo, no lo sé. Yo estaba a 50 y 50, finalmente se confirmó, todo el mundo salió a decir si Ellen es una persona horrible. Cuestión que se estaba hablando que esta mujer no iba a continuar en el programa, que había algunos personajes que podían ocupar su espacio, James Corden, ahora están diciendo que Ellen dijo que quiere seguir, que no le importa nada, que no importa todo lo que se está diciendo e incluso no importa si lo que se está diciendo es real, ella quiere seguir. Claro, acá tenemos un detalle muy importante, siendo el 2020 un año donde muchas cosas están sucediendo y muchas cancelaciones, es muy probable que la señal televisiva no quiera que Ellen continúe por toda esta controversia, así que vamos a ver en qué queda la historia. La que salió a bancar los trapos como quien dice de Ellen de Jennings fue Katy Perry, Katy Perry, que dijo que básicamente ella siempre la pasó muy bien, siempre la trataron muy bien, etc, etc, así que obviamente que la banca a Ellen. Y esto es una obviedad, a ver querida Perry, si viene Ellen, te llama, te invita a su programa y encima te trata como el culo siendo vos una gran estrella, no vas a volver nunca más a su programa, no le conviene, pero claro, el hombre que le lleva la pizza al mediodía para comer, ella ni lo miraba y además decía el señor vino vestido de rojo, échenlo a patadas, esas cosas hacía Ellen. O sea, a Katy Perry no la va a tratar mal, está bien. La que ya les conté en el último video que salió a bancar a su esposa es Portia de Rossi que, si bien se está diciendo que se van a divorciar, puso una publicación en su Instagram donde la banca a full, pero claro, lo interesante de esa publicación de la cual ya te hablé es los comentarios, está lleno de comentarios donde dicen de todo, hablan hasta de Jeffrey Epstein, todo lo que se te ocurra, intenso. Por otro lado, la compañía que está en un momento bastante peculiar es Blizzard, que si no conoces es una de las más grandes empresas de videojuegos del mundo. ¿Qué pasó? Que los empleados de la empresa acaban de sacar un comunicado donde muestran la comparativa entre cómo sube el salario de todos los trabajadores y los que están arriba, los 3, 4, 5, top. O sea, básicamente lo que demuestran los que hacen los videojuegos que a vos te gustan, que a mí me gustan, es que no pueden ni sobrevivir con un sueldo de creador de jueguitos. Terrible. Lo que no es terrible en los 10 segundos suculentos y hoy tenemos al señor Carlo B. ¿Qué nos dice? Juanito y frikis del carajo, si les gusta Star Wars, pasen a mi Instagram y sigan mi fotografía de figuras de acción y sets hechos a mano. Vamos a seguir al señor Carlo, yo por lo menos lo voy a seguir, le voy a comentar algo ahí, le voy a poner que soy un friki del carajo, si no me conoce. Y ustedes vayan también a comentarle, pónganle alguna cosa ahí para incentivar a que siga sacando fotos, voy a estar chequeándola en un rato. Y en el día de hoy también tenemos a Vale que nos dice, mi novio Max Britt sacó una canción muy bonita y no lo están escuchando mucho. Vayan a escucharlo y darle amor que se esforzó mucho en hacerla. Así que vamos a hacerle el aguante a Max, como nos pide Vale, van a tener la canción por ahí abajo, también por acá arriba. Vamos a mostrarle el cariño de los frikis del carajo y les pido algo muy importante también, ya que es una canción, pónganle una crítica constructiva. No le pongan solo, sos el mejor del mundo, pónganle que es el mejor del mundo si realmente lo creen. Si no, pónganle, me gustó tu canción, pero creo que el bandoneón del fondo debería estar más alto, lo que les parezca. Y ahora sí, vos si tenés ganas de salir en los 10 segundos suculentos, tenés un enlace en la descripción. Y además de eso tenés este código, si escribís Juanito 6 en Rappi cuando te registrás te dan un montón de dinero, así que aprovechalo. Y el que aprovechó todo lo que se está hablando últimamente es el señor Ryan Reynolds y te voy a mostrar el tuit que sacó hace un rato para que veas a qué me refiero. Todo el mundo sabe que este muchacho es Deadpool ahora, ¿no? Es el actor que hace Deadpool, pero este hombre antes de ser Deadpool, bueno, fue un montón de cosas. Y también fue Deadpool antes de ser Deadpool en la película de Wolverine, pero bueno, hagamos de cuenta que ese Deadpool nunca existió. Este actor también fue Linterna Verde en la película de Linterna Verde. ¿Y qué pasó? Que esa película, básicamente podríamos decir que es horrible. Lo que se viene hablando hace un tiempito, y yo ya lo dije en mi Twitter, es que Ryan Reynolds va a formar parte de la película de Justice League, o sea, la versión de Zack Snyder. Pero, ¿qué papel? Bueno, parece ser que el mismo Reynolds acaba de confirmar que él sale en la película y que va a ser Linterna Verde. Textual dijo, me encantaría estar en Justice League de Zack Snyder, y escuché que yo de hecho estoy en esa película. La pregunta es, ¿es una broma esto? ¿Es realidad? No sé, pero al rato también sacó otro tuit y subió también a Instagram una especie de video donde se intercalan una parte de su película de Linterna Verde con la de la Liga de la Justicia. Yo no sé si el tipo, como siempre, está jodiendo o si nos está diciendo que sale en la película. ¿Vos qué crees? Comentame ahí abajo. Dato aparte de color, si me ves la cara rara, no sé si está rara, la verdad que no lo sé, pero tengo un ardor en este ojo hace un rato, y siento como si tuviera el ojo todo rojo, pero me vi en el espejo y no estaba muy rojo. Pero claro, pero no las lo usé, me grabo y cuando pongo el video en la computadora, estoy así, así que nada, si me ves medio raro, discúlpame, no sé qué me pasa, me arde el ojo. Los que están un poco calientes y prometen represalias son los chinos, pero ¿por qué? ¿en contra de quién? De los Estados Unidos, si los Estados Unidos banean o hacen que alguna otra empresa a la fuerza robe, entre comillas, o compre TikTok. Esto es muy curioso porque lo toman como un ataque directo a China, pero por otro lado, en China hay infinidad de empresas de los Estados Unidos que están baneadas, no te podés conectar a casi ninguna red de las que nosotros en el occidente comúnmente utilizamos. Por lo tanto, es una actitud bastante rara de parte de los chinos, pero a la vez es muy china. ¿Se acuerdan de que hace poquito hicimos un video sobre Shane Dawson, cómo fue total y completamente destruido por Will Smith y toda su familia, además de por todo el mundo mundial? Bueno, te dejo el video por acá arriba por si no lo viste, pero finalmente una persona bien cercana a él, o sea, su pareja, salió a hablar. Lo curioso es que en parte se desconectó de todo lo que se habla sobre Shane porque dijo, yo estoy con él hace cuatro años, o sea, cuando él ya no era esa persona horrible. Por lo tanto, no tengo nada que ver, pero también creo que la gente puede cambiar. Obviamente recibió un montón de críticas, pero el videíto acaba de salir, así que no sabemos a ciencia cierta lo que opina la gente en general todavía. Si vos viste ya toda la historia de Shane Dawson, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Porque entre otras cosas, su pareja dice, Shane ya cada dos años es cancelado, así que él siempre ha logrado sobrellevar estas situaciones. Si me preguntan a mí, nunca fue tan cancelado como ahora. ¿Qué opinás? Comentame ahí abajo. Otra cosa muy loca que acaba de salir a la luz, que en realidad no estaba permitido legalmente que se publique, o sea, se filtró, es el video completo del arresto de George Floyd en los Estados Unidos. Este hombre que ya sabemos lo que pasó, que detonó en todo lo que está sucediendo en las calles. Lo curioso de este video es que se muestran un montón de elementos que quizás contradicen la historia que conocemos. A día de hoy la frase, no puedo respirar, se volvió mítica, pero el hombre la repetía en este video desde un momento en el que un policía le toca el brazo. O sea, el hombre repite que no puede respirar desde el inicio de la situación. En realidad pasan un montón de cosas en este video que, no quiero decir que van en contra de todo lo que ha pasado, pero que ponen un poco más en contexto la situación. Si tienen ganas de que haga un video completo sobre este video que se filtró el día de hoy, comentenme ahí abajo y me pongo manos a la obra. Por cierto, el día de ayer subí un video a mi canal nuevo, que no es nuevo, ya estaba creado, pero lo voy a transformar en un canal nuevo. Lo que pasa es que no tiene nombre. Es un canal donde solo voy a hablar sobre básquet y cosas que tengan que ver con básquet. Por lo pronto, después si quiero subir alguna otra locura, ya veré, pero es un canal que va a ser íntegramente de básquet. Por lo tanto, necesito saber qué nombre ponerle, no se me ocurre, y lo que en realidad me pasa es que no estoy seguro si tiene que ser un nombre conexo con las otras cosas que hago, del carajo algo, o alguna cosa suculenta, pero por lo pronto es el canal Data Suculenta que está ahí con un video de básquet. Así que, les dejo por aquí arriba el canal, vayan a chequearlo y me comentan ahí o acá qué nombre le puedo poner a este nuevo canal. En ese video explico de qué va a tratar el canal, porque no va a ser específicamente de noticias sobre básquet. Así que chequenlo, que ahí van a ver un poquito de qué va la movida. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del team del carajo que se suman con el botón que está al lado del de unirse, y por sobre todo, te recuerdo que lo que tenés que hacer antes de irte de aquí es darle duro, duro, duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita, y después dos opciones tenés. O vas a mis redes sociales que hay más Data Suculenta, o te vas a ese video que tiene... No sé qué tiene, porque no sé todavía cuál voy a poner, pero cuando lo ponga, va a tener algo espectacular. Nos vemos la próxima. Paz.